Hoy vamos a necesitar un hacha Porque te voy a contar cómo se hace el corcho, la saca de corcho que se hace cada 9 o 12 años aproximadamente En un árbol que por lo menos tiene que tener 25 años Si señores, el Alcornoque vive más de 200 años y podés hacer hasta 15 sacas en cada uno de estos árboles Los bosques de Alcornoque se llaman Alcornocales Y el 80% de la producción está en España y Portugal También hay en el norte de África y hay proyectos en Francia que están siendo apoyados por DIAM En todos los casos, DIAM trabaja pensando en la sustentabilidad Acá aparece el hacha de nuevo Claro, porque se necesita de un hacha para poder separar la corteza del árbol Esas placas son las que vamos a retirar y luego se van a apilar Para lograr que lleguen a estar estables, pierdan humedad y estén listas para darnos lo mejor del Alcornoque Me encanta el hacha chicos, pero siempre cuidando los arbolitos Es aquí donde DIAM inicia su proceso Esas planchas se trituran para lograr estos corchos Que van a mantener los aromas del vino Van a evitar también defectos como el TSA Y van a permitir que el vino evolucione en buenas condiciones Te cuento más en el texto que acompaña este video Y te invito a seguir a Alta Sur Que es el distribuidor oficial de DIAM en Sudamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!